Desde que el primer cosmonauta realizó la primera órbita terrestre, la exploración espacial no detuvo su paso por las profundidades del cosmos. Una historia especial, escrita con momentos de tensión, de terror y con momentos de inusitada alegría. Marcas y récords que se abaten día con día. Una historia especial, una historia espacial. Luego de regresar a Tierra, el 5 de julio de 1986, el cosmonauta Leonid Kysim rompió el récord de permanencia en el espacio. Kysim, piloto y coronel de la Fuerza Aérea Soviética, completó 375 días en el exterior del planeta Tierra. Un verdadero ciudadano espacial. El cosmonauta ucraniano participó en tres misiones. En la primera expedición, permaneció en la estación Salchut 6 durante 13 días. En la segunda, vivió en la estación Salchut 7 por 237 días. Y en su última expedición, permaneció 125 días visitando, por primera vez, dos estaciones espaciales. La Salchut 7 y la MIR. La primera estación espacial habitada de forma permanente en la historia de la humanidad. Regresando de su última expedición en el espacio, expresó, Aunque echaré de menos a la estación, estoy contento de regresar a la Tierra, a la casa, al planeta azul, la nave espacial de toda la humanidad. Regresando de su última expedición en el espacio, expresó,